¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a Dibujando en Mario Paint Navideño edición 2021. Yo soy Asher y estoy acompañado por mi primo Manolito. ¿Qué tal amigos? De nuevo juntas. Debo decir que el Tierra Abstracto de este año sí es algo especial, Manol. Sí, justamente está causando un pervor aquí internamente en el staff porque muchos sugieren ya que sea playera y posiblemente, pero... La que la gente decida, que la gente diga si quiere una playera de mi rostro. Acaban de escuchar precisamente a Sergio. Pues ahí parecido, me parezco. Es como un espejo, o sea, Tierra se está viendo a la pantalla. Me estoy viendo en los mañanas. En esos ojos veo como... Veo el deepness, así. Veo el futuro. Oye, también está con nosotros, por supuesto, Adre. Un saludo, qué gustoso estar un año más con ustedes. Y también, pues en una misión especial, le mandamos un saludo a Folkia. Exacto. Un saludo. Te queremos un gusto. Tal vez mételo en la ilustración porque los cánones que dictan de la tradición, Manolo, de dibujando. Este es, si no mal recuerdo, la... ¿Es el cuarto? ¿Cuarto o quinta edición? ¿Quinta edición? ¿Ah, es el cuarto? No, no ha dejado de haber quinta edición. No, o sea, sí es la quinta edición probablemente. ¿Es la quinta? Sí. ¿Por qué sí es quinta? No, cuarta, cuarta. Sí, mira, ¿no? De hecho, hay... Chequen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este sería la sexta. ¡A su más! Es que empezó en el dieciséis. Pues mira, los cánones dictan que hay una persona que queremos mucho que siempre está presente en estas composiciones, que es Enrique, nuestro gran amigo. ¿Se gobiano? No, no, no. Peña Nieto. Ni Peña Nieto, ni Se gobiano. Enrique, un gran cronista que está feliz, pues, porque el Atlas, ya saben todo lo que pasó. Oye, ¿va a haber motivo del Atlas o no? Toma dos perdió para este momento. Posiblemente para este momento. Para cuando en este video no fue campeón. Toma dos, campeón. 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 También que dictan los cánones, pues nosotros nos gusta comer ahí un pollito, muy especial en estas fechas. Y el dueño siempre viene y se posiciona en nuestra composición Mario Peintesca, también va a estar. Y evidentemente también nuestros grandes amigos Sí y Ye estarán ahí presentes. Pero una sorpresa, ¿quién sabe? A ver. A ver. Esta vez es en exteriores. Ah, o sea, ya salieron. Ah, salieron. Festejaron fuera. Festejaron fuera. Se convencieron de salir y en esta ocasión va a ser en el exterior. Entonces, pues quédense aquí a disfrutar de este nuevo Mario Paint navideño que tuvo que pasar un año y aquí estamos nuevamente. Vientos. Ahora sí, Manolito, pues yo creo que este es momento de dibujar este pintoresco. ¿Qué hacemos con él? No, lo guardamos, ¿no? Sí, 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 guardamos. Lo guardamos. Vamos a Robot. Hola, Robot. ¿Quién sabe qué tenía Robot antes, no? Hola. Vale. Pues vamos a ver si primero tiene espacio para seivearlo. Tiene uno, entonces, este, básicamente. Híjole, que vamos a hacer 100 segundos. Y este, pues te baila, baila, baila. No tenemos planes para 100 segundos en lo que se guarda esto. Que según yo era como cuatro imágenes las que podía almacenar, ¿no? No, creo que es de una, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí es de... Ah, sí. ¡Ah, sí! Creo que sí es de una porque le das lo... Bueno, puedes guardar como cuadros. Ahorita el... Pagaría trillones por ese robot en playera. Trillones. Trillones. Trillones, ¿cuánto es? Billones en... No sé qué. Trillones en... Oye, a ver, 25. Ah, no, mira, ya se ha apreciado más. 12 uvas, 12 uvas, 12 uvas. 12 uvas, 12 uvas, 12 uvas, 12 uvas, 13 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 legendaria. ¿Ustedes qué elegirán para borrar? Tenemos estas opciones aquí en la parte de arriba. Flechas, flechas. Ándale, echa el cheto de flechitas, a ver. Te va a gustar. Está muy convencional. Bueno, a ver, borralo una vez y le regresas, a ver. Ah, perro. No estuvo tan mal. Estuvo chido. A ver, regrésale con perrito a ver qué otro es. Este, este está más fiestero. No, el de copos de nieve para que sea navideño, mira. ¿Este? No, ahí no. No, izquierda, izquierda. Ese, ese. A ver, a ver. Copulos de nieve. Copulos. ¿Tú crees que ese fue? El todo bonito. Tardo mucho, tardo mucho. Yo sí quiero ver las barritas. ¿Esta? Esa, ese. ¿Esta, la gráfica? Seguro va a estar bien normal, ese gráfico. El Excel, el Excel. ¡Es Matrix! ¡Matrix! ¡Matrix, güey! Estuvo chido. Eres el elegido. Estuvo padre, estuvo padre. Ahí está. Bueno, ya vamos a comenzar. Antes que nada, yo les recomiendo que tengan a su lado un buen café. ¿Me invitas un café? ¡Me invitas un café! Porque seguramente, pues, Manolito va a este... Ustedes que solo están disfrutando pueden tener galletita, ir comiendo. Mira, el chiste de este video es que prendan su fogata, un café, unos malvaviscos. ¿Hay navidades con fogata? Pues, no soy tan rico. Me encantaría, ¿eh? Los ricos. Sí, se ven de McAllister, ¿no? Sí, los ricos sí se sientan alrededor de fuego. Digo, a mí también me gustaría sí, pero pues no. Pero, pues, ¿con qué, no? Fuego en azotear. Después de varios... Después de varias ediciones, podemos asumir que ya empezamos siempre en una base geométrica y a partir de ahí vamos... A ver, pasla. Primera, pues, es un círculo a huevo, ¿no? Échale. A huevo, sí, o sea... A ver. Ándale, mira, por aquí. Es un huevo. ¿Es de aquí? ¿Es una nuca o es una espalda? ¿Qué tal si es? No, es una pompa porque alguien se agachó ahí. Mira la pom-pompa. Mira la pom-pompa. Acá tenemos... ¿Por qué cuadrado, güey? No, fíjense. Está dibujando vulgarita, güey. Juan Guillermo, Juan Guillermo Cuadrado. Oye, metió gol de... De olímpico, metió gol olímpico Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado. Uno de los mejores jugadores colombianos de la actualidad en el fútbol. ¿No viste tú fútbol? Ese gol no lo vi. ¿Qué se hizo, güey? Ya está bien abstract, ¿eh? Vamos primero por donde andábamos. Tenemos aquí... Como bien dijo Adrio y bien sugirió, es una espalda. Sin duda, güey. Sí. Conociendo a Manolo, es una espalda. Pero es un espaldón. Ya bien... No, espérate. Espérate, espérate. Ah, es que aquí... No, ya está bien. A ver, ya está bien. No sé qué hacer como por acá. Ándale. Ya la agarro, ya la agarro otra vez. Ahora ahí está. Ahí está. Ok. Ok, ok, ok. ¿Es un puño? Ok. Pues parece, ¿verdad? O sea, ¿es un pulgar? Pues parece, pero no. No era mi intención. Pero vamos... A ver, bueno, ahorita a ver cómo lo vas resolviendo. Ahí está. Ahí está, güey. Ahí estamos. Manolo ya es como experto en todo lo que tiene que ver con... Con figuras. Con el uso de... Es una pokebola, güey. Es una pokebola. Ya perfiles del perro, checa ahí, sí. Sí, y aparte es un perfil perfecto, güey. O sea, también... ¡Qué espaldón, güey! ¿Qué dominio ya? Es un espaldón. Oye, ¿voy a salir yo? Es un ropero, güey. Es un ropero. No creo que quepas. No quepo. Ya basta, te voy a salir... ¡Ya basta! Ya basta, tierra. Pues es que me gustaba salir... Este vamos aquí... No más. No, es que mira, está haciendo... Vamos desasolvando, vamos desasolvando. Ok, ok, ok. O sea, al final va a quedar algo que te va a gustar, vas a ver. Aquí, tierra, te vas. Todo tiene que ver con el doblez en el arte manolal. O sea, el doblez para él es realmente a partir de donde puede definir forma. De donde se construye. Por ejemplo, aquí. Velo, 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 velo. Vamos a... ¿Quién es el de Clay Fighters, tierra? Híjole. Ya anda dibujando con nodos, me gusta, eh. Te dicen el manodo. Qué machiste, güey. Qué terrible es el bigote, güey. El bigote. ¿A poco no viste eso, güey? Que yo nunca he visto el bigote, güey. Y tierra fingiendo bien inocente. Nunca he visto el bigote de perro del lado, eh. O sea, ¿y lo de adelante son sus ojos o qué? Vigo perro lado. Lo de adelante. No, mira, ahí está. ¿Por qué Vigo perro lado, güey? ¡Ah! Ya... Ah, no mames. Vigo perro lado, güey. Parece ya personaje de Tintín, güey. Es que hay que salir. Le falta papada, le falta papada. Aquí mi bigote. Bigote navideño. Mamá, no me entiendo. ¿Qué es esa papadota? No, no mames, Manolo. No, pues ya. Le dio paperas, ¿no? No, güey, pues ya es un robot, güey. Ah, trae barba. ¿Cómo que paperas también? Ah, perrito. Ah, sí está sonriendo. Ah, mi tesote. Vale, ya vi. No, mames, no. Está... Está... Está larguísima esa cara, güey. Está larguísima. Lánguida, lánguida y sensual. Calor. Ah, trae gorro. Este año trae gorro. Es un labiosote. Ok, ok. Y ahora, fíjense, la magia de Borra. Espérame, espérame. Ahora aquí, güey. Que aquí lo difícil de trabajar con Madre Pink, pues tiene mucho que ver con que, pues, no hay leyes. Entonces, si la cag... No la cagues, pinche uva. Porque si la cagas, pinche uva. Es boina, güey. Ya trae a Oriola. Podría, podría ser boina. ¿Le dejamos boina? Es a Oriola de Ángel. ¿Perro boina? No mames. No sé si la gente lo va a distinguir a perro boina. Sí, 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 mira. Está bellísima. Pero aparte trae el audífono y la boina todavía, güey. O sea, boina arriba de audífono, güey. Es que le da calorcito. Necesito un poco ahí de espacio para que se distinga bien que es audífono. No son audífonos, es que está haciendo mucho frío. Ahorita le pones por arriba. ¿Cómo se le llaman esas chingadas? Mira, hazle la boina y pones el audífono por arriba. La vaina es como por ahí. Parece Wario, güey. Le van a dar del chamfle, güey. Ahora empieza la esculpida. Ahora empieza el cheque, cheque el arte de borrar. Se llama el próximo libro de Brobeck, el arte de borrar en Mario Paint. ¿Cómo borrar en Mario Paint? Y una vez que borra, pues ya tiene todo el espacio. ¡Qué gran look, güey! De perrito, es que está haciendo hoy mucho frío. Está haciendo un chingo de frío. ¡Qué gran look, man! Lo traigo bien. Estamos aquí en Nueva York. Allí en Nueva York. Algo, lo que sea, Hawk Dog. ¡Ay, tiene borla, güey! Lo que sea, Hawk Dog. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que sea, Hawk Dog? Saludos. A ver, así sale. Vamos a tocar aquí a Manolo. Hay un tiburón por ahí, Tierra. No sé si lo haces. Ahí, ahí, ahí. Agria. Ahí estamos. Bueno, aquí podemos dejar este ahí. ¿Cómo que Agria? Como que el perro del mundo me ha solto. Agria. Ya, güey. Ahora nos podemos ir a su compadre. ¿No? Al compadre de... ¿Quién es? ¿Quién es? Su compadre de... Ah, hay un compadre. Pero fíjate que a mí aquí lo que ya me empieza a asustar es que ya empiezas a dibujar con cuadrados, güey. Porque habla de que seguramente... Aparte, ¿por qué son compadres, Manolo? Pues se hicieron de tantas... De tanta Navidad junto. Pasa Navidad junto. Imagínate la amistad. Eh, pero ¿cómo se hicieron? Pues es que uno no deja de recordar. Oye, ¿tú dónde conociste, brother? No, que yo vi el primer Night de... Quiero que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa... Qué raro estás, Manolo, ya, güey. Ve nomás, ve nomás. Ya desde ahí, ya se vio. Ya desde ahí ya está planeando el diente, bigote, bigote navideño. Y sí lo está logrando con cuadros. Pues eso es lo que más me sorprende de... La vida es un vector, brody. ¿Cómo que la vida es un vector? La vida se une por nodos, brody. La vida es de nodos, brody. Ahí está, mira. Ah, la piochita ya. Oye, pues si es Sander, no Satanás. Ya parece Trotsky. Ya está bien sovieto aquí. Ponle unas patillotas. Sí estás obvio, güey. Necesitas referencia, Manolito. Yo aquí te apoyo este... ¿Te hiciste a qué patillotas? Pues bueno, ya traen un look este distinto, güey. Pasó un año. Un año difícil, güey. Ya que se deje la muleta. Podemos poner muletas a mí si quieren, pero... Aquí lo que sí necesitaba más volumen. Mira, Manolito, por si necesitabas aquí este... Ah, su copetito está ahí. Pues la nariz es prominente, fíjate. Ahí de Sander, ¿eh? Entonces es... Ahí la nariz es como un dato ahí. Tiene como una sonrisa cerrando ojos tipo Karki, güey. ¿Se ubican? Sí, ¿ve que es que así se ríe? Sí, así se ríe Karki. Mira, de hecho... Necesitamos borrar un poco. Ahí viene por ti, ¿eh? Chequen este como Karki blanco que está aquí en el celular. Ahí estamos. Entonces, para hacerle... Uy, ¿ya trae lente Cyberpump? Uf, no más. Podríamos dejarle lente Cyberpump. Ya, Cyclops. Ya le gustó, güey. Ya, Sander Cyclops. Sí, la nariz sí es algo de... ¿A poco no es Karki, güey? Si tiene la boquita. Ahí está, ahí está, mira, ahí está. Se logró nariz. Se logró nariz, efectivamente. Aquí voy a tener que recurrir a mano alzada. Pero me rasuré la mano, entonces vamos a andar bien. Ajá, mano alzada para hacer un copetaxo que se vea orgánico. Y a partir de ahí ya Manolo empieza con cuadro. A empezar a borrar un poquito. Oye, sería buen caster narrando lo que Manolo hace, ¿eh? Sí. Aquí tiene el pincel. Aquí la lleva pincel. Aquí lo que Manolo está haciendo, me está dibujando. Aquí Manolo me dibuja. Oye, se ve joven, se ve joven. Está todavía en buena época. Capaz que es de los veintes, capaz que es de los veintes esta escena. Ahí me dio rapada el tiempo, ¿eh? Para pasar Navidad con su buen amigo. Podemos ponerle cola de caballo si quieres. Se la dejó en pandemia. Pero nada, ¿no? Sí, sí. Y pónselas. ¿Cola de caballo a Sanders? Cálale, claro. Bueno, creo que está esperando ahí la nueva de Cobra Kai. Ya ves que regresa la cola de caballo cana a nuestras vidas. Como que Sanders cola de caballo, güey. No mames, ya está, mira. No mames. Ok, a ver, déjenme. No veo sucediendo. Déjenme hidrato. Porque la manera en que puede suceder... O sea, toda la clave de un buen Sanders tiene que ver con el moñito. Entonces, con que el moñito esté preciso... Sí, por eso la piocha te sobra un poquito. Ahí tienes la referencia... No, la piocha... Bueno, es que sí es mucho de... Sí es como este... El moñito casi siempre está desde abajo, ¿eh? Manolo, no crees que le rebasa la cara. Oh, ya lo hizo bien pegada. A la piochita ya. La piocha ya es parte del... Sander se ve que era Chopper. Sander Chopper, sí. Con esa cola. Sander Chopper, no. Pero, por lo que voy viendo... O sea, y por... Porque Manolo vi su boceto... Entiendo que le está quedando muy, muy bien, ¿eh? Vas a ver. Un pixel, un pixel, Manolo. Un pixel, un pixel... Yo le rellenaría mejor ahí pintado, ¿no? Ahí está. Yo creo que ahí estás disimulado bien. Más la piochita, quítale. Ándale. No, pues va a empezar a limpiar ahí, poco a poco. Mira, ahorita vas a ver cómo... Te lo digo con disimulo, ¿eh? Chingo con disimulo. Empezar a ver qué bonificado. ¡Ah, qué piochota trae! También el lente, el lente, Manolo. Ah, lente, sí. Ahí dale, dale. Dale, dale, dale. Pinche esquivel. Ah, esquivel, bajaste. A ver, a ver si sí puede ese pinche... A ver, tú. Ay, tú pinche esquivel. Ahí está. A ver, tú pinche esquivel. Me hubieras puesto lente de cintec. Uno redondo y uno cuadrado. ¡Hala! Qué puteado, bro. Aparte, ¿por qué está tan largo el lado izquierdo? Tú pinches cajadillo. Ahora le pinches cajadillo, a ver. Ahorita se lo hacemos más cortito. Es cajadillo. Ahí está, ¿no? Está coolcísimo ese... Está bien perro, ese Sanders. John Sanders. Digo que va a llegar de chaleco a la cena. Está, míralo. De cuero, de cuero. Mi abuelo. Es mi abuelo, güey. Entonces, aquí están estos. Están ellos como... Pero esa espalda... O sea, si estuviera invertido ese perro, podría ser pelea de Pokémon, güey. Oye, Manolo, acá en perro, ¿no le quitarías una raya? Aquí va, por aquí. Ajá, a ver. Estamos esculpiendo a perro. A ver, te voy a tratar de conseguir a perrito de ese lado. Que lo dudo, que lo consiga, pero... Con boina, con boina. Déjatelo conseguir. Con boina, sí. Hay un viaje en Europa que trae a boina. ¡Vario! No sé por qué lo compartió. Bien enterado, Manolo. Ahí está, ahí está, ahí está. Acuérdate, Manolito, de que la barba de candado sí es este... Ojo cerradito. Ah, está pasándola muy bien, güey. Está chill, está chill. Está escuchando, está escuchando algo. Está escuchando algo aquí. Está gritando muchachos y todos los... ¡Muchachos! ¡Vamos! Christmas and chill. Qué buen momento están... A ver, pásame ayer, ¿no? Pie. Aquí está, mira. A ver, ven, cabrón. Tengo que haber vengan. ¡Ay, güey! No mames, güey. No mames, cabrón. No mames, güey. No mames, está enorme. Por mí. Oh, espérate, espérate, espérate. No mames, estoy parlando. No, ahí. Esper, 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 esper. Ah, ya sé qué anda haciendo Manolo. Anda como viendo... Andan haciendo... Punta, punta. Es que puede tener punta bien Porque en cuanto él hace punta Puede borrar el sobrante de atrás Es que aquí Es que aquí te vas a... Lo va a intentar hacer por nodos Para que quede más yesoso El pedo de que El borde no te deja, ¿no? Sí, sí, si te sales del borde Te dice, ah, entonces cancelo Entonces ahí es donde Aquí Pero si están ya De nuestro Pokémon, güey Si es entrenador Si va a atacar Ahí está Es un buen ye Sí es Sí, ¿no? Bueno, no El de la boquita de abajo, pero ya te entendí Ya vi, ya vi Mira, ya para que no haya dudas De que es ye Le ponemos Su ajito Y no vamos a dejar Hasta la próxima, muchachos Pon a la... ¿No le harías un poquito más La raya de abajo? Bueno, ahorita sigue, sigue, sigue Ahí está La de abajo, Manolo O sea La inclinación Que sí llegue toda Ajá Es que aquí, por ejemplo Todavía le falta Su aletita Su aletita ¡Ale! ¡Ale, Bati! ¡Qué bonito quedó, eh! Ahorita la empezamos a redondear Sí, a este Sí le quedó Acá debe de ir A ver, pásame a nuestra querida Querida Me cae tan bien Sí, nunca les he platicado Fíjense Yo y sí Fuimos novios Nos dejamos que porque Cambié mucho Y ya no me entiendes Pero nos quedemos bien Nos quedemos bien Aquí yo empezaría Seguiría en Vector Ella está más como ¡Vector! Está como más de lado Para seguir haciendo Este Pues el nodo Lo que es el nodo Ahí para hacer la abstracción Ya está bien abstract No, pues cuando Trabaja así Lo tiene muy Muy este Como triangular Ándale ¿Sabes qué? Pero aquí Me va a fallar ahí Espérenme Se arrepintió Necesito darle un poco Más de espacio Hacia arriba Imagínate que hubiera Control T de Photoshop Aquí Para mover todo El grupo No, mamen Que pudiera recortar Y pegar Las cosas que no haría Haría un no Fíjate que Con que hubiera layers Aunque no hubiera Control Z Ahí no le vuelves Eso que le sobra Ayer A este no Porque ahorita Saber por qué Se lo dejé Si te fijas Este es La misma decisión Que de la boina De perro Ok 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 Arre Ok Arre Como una línea Y este Arre Ahora A partir de De Lo que pasa Es que Manolo Tiene como un Este Algo que está En el centro Que va a afectar A todo lo demás Entonces Tiene que dejarle Un espacio Sagrado En el cual Uno no Se mueva Ese pedo Que creo que Ahí está Con eso Ahí viene Lo mero bueno Ya tienen Sírvanse más café Si ya sacamos Un cafecito Sírvanse más Un cafecito O abran un boost Ok Entonces ya estamos Sueltos Te dejo aquí Cuídamelo Pásale 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 el micro Y empezamos Ahora sí Este Pues Que hace una fogata Una fogata A ver Las piedritas El carbón Madera La maderita El fueguito Obviamente La curva Con la que el fuego Adro lo tiene Adro por joven Adivinó El fuego Ese es mi nombre Ese es mi nombre No lo gastes Te lo cobro Págame Ese es mi nombre ¿Por qué no usas? Ese es mi nombre Págame regalías Ah, fuego 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 picudo Fuego cuadrado Fuego Fuego geométrico Ya vi hacia dónde va Es un fuego explosivo Es un fuego Hasta salió mal Se ve Se ve que Se ve que Como que Que avanzado está Se ve que el pasado De verga De Sanders Aventó un barreno Andale En medio Lo prendió con gasolina Sanders Por huevón Por huevón Lo perdió con la salsa De la receta secreta A ver Oye Creo que La tradición también Es pedir Sanders El día que hacemos Mario Paint Ah Ya amenazó Esa es la verdadera tradición Jalo, jalo, jalo Y pues a cagar aceite Cómo no Bien caliente Cruji Cruji No, solo uno del equipo Pide cruji ¿Tú crees? El chido El chido Me incomoda Ese fuego ahí Me incomodó Me incomodó Creo que ahí Lo que va Con que borres A la punta De Y Puedes rehacer Ah, pero no No vas a borrar Lo demás Mira, creo que Puede ir por aquí Oh ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no usas? ¿Por qué no? No No, pero nunca el fuego es tan igual No Sí, puede ser Bueno, la flama del fuego Realmente es algo Un Este Una figura O sea, si es explosiva Sí es como más picuda Pero si es como Una flama real Pues yo creo que es más orgánico El El flameo, ¿no? Como el bailoteo El Más curviado No, ahorita también Poner a Manolo A mano alzada Hacer fuego Ahorita lo lograremos Miren Ah, ya vi Esto va a funcionar muy bien A ver Yo, eh Y aparte este año Le pusimos de fondo La rola Marihuanona La marihuanona Que en un rato Manolo cambia A Monkis Marihuanón Marihuanón Saludos a Los usuarios A los fans A los fans Que acá Por ejemplo Ah, qué manota Tiene Ye Es los maderos Ah, de San Juan Los maderos de San Juan Oye, están cerquísimas Están muy cerca Que es la perspectiva Tienen frío Está haciendo mucho frío Está haciendo mucho frío Y se andan calentando Todos ahí Con Con los maderos ¿Quién la armó, Manolo? ¿Quién armó? Esa Creo que sí Ye ¿Quién fue el más prendido? Ye con sus manos Ye con sus manos Puso Ye con sus manos Puso los maderos Sí, cargó con sus manos Los maderos No, Enrique nomás llegó ya Ya está la fogata Deja, voy Perro es invitado No te olvides Ahí traje bombones Si quieren Ah, sí, cierto Eso Ahorita Spoiler Ah Nomás dijo que los trajo No los han puesto, Manolo Ok Ok, miren Ahí estamos ya Entonces, este Ahí va Una espaldotosta, güey La cola de caballo Ahí va, no mames Ya es espalda de Steve Ya es un ropero, güey Es de Roblox Ese es Andrés Ah, es la manita La manita Gran cola Ah, mira Él sí trae un stick ahí Con algo ¿Qué será? Este, una Un pollito Una banderilla Eh, de un salchipulpo Oh, sí, güey Una espiropapa Tiene un espiropapa ahí No, pero Miren, aquí el tema Con San Luis Es que él no traiciona A su A su A su, este Brando Salchipulpo cruji Su pollo con Salchicruji Salchicruji Salchipulpo cruji, güey Ve esa mano Siempre Manolo Siempre Manolo Una mano resting Ah, perro también Trae, güey Sí, se juntaron Ahí pasar ¿Qué cenaron? Esto ya va después, ¿no? Bombones Se juntaron a eso, güey Cenaron pizza Sí Nomás porque El pinche perrito Este Dijo La bombonera Y ya por eso Fue a narrar al Toluca Están en Toluca Están en medio De la caña Están ahí como en el No, como en el nevado Nebotolo Nebotolo Que cenen Este La solapa Esa que le dibujan Pues mira O sea Yo creo que Sander Siente que se traiciona a sí mismo Si no le entra A pollo Sí, ajá Yo creo que perro Por ser tapatío Batea un salchipulpo No Es tapatío Bueno, le va al Atlas Le va al Atlas Ah, bueno Pues digo Nadie Nadie podría irle al Atlas Si no es tapatío, güey Creo Es verdad A ver, ahora Creo que aquí Puede mejorar Ajá Pero Como todavía falta el El bombón Ahí Todavía no Entonces vamos a bombonear A la bombonera Digo, ahí Este Él sí trae Este Una pata ¿No? Ah, sí Él sí Él sí trae Un Este Ahí un Una patita ¿Ah? Él trae ¿Qué te gusta? ¿Qué pieza crees que le lata? Una Yo digo que es de pierna o muslo Es de pierna, ¿no? Es que nadie No puedes negarte Una piernita Y la pierna es chiquitita Es mi Trae un pescado Sí, para ese pescado El muicito Es que Híjole Híjole Es que no más Pero que se lo coman Como yo el cruji Que le quitas toda la pielecita Y te comen la pura piel Y dejas la pieza Para que quitarte el hambre con carne Y dejas la pieza para los demás Bueno, así nomás le das una rascada corteza Y ya queda chingón Qué rico, mami Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué rico es? ¿Qué rico es que entone? Pero en día de la 24 Parece más polla Pero No No, ¿qué pasó? Sí se ve que es femenino ¿Se parece pollito? Ahí está Ahí les latió Sí O que esté asando la cubeta Mami Puede ser Ya Digo Ya Es surreal De por sí Es medio surreal Que un tiburón Puso una fogata También Enrique Bermúdez Ni conoce a Sanders Manolo De irreal es todo La mirada siempre aporta otro nivel Sí Ahí cambia por copiar Puedo hacerlo comiendo la fogata bien clavada Mira Ah, de que está pensando en chingos De que anda bien clavado en la fogata Parece personaje de Wally Ándale Ah, sí parecía Buen punto, güey No, está chueco Es que ya le afecta ahí Ya le afecta Ya el humo le llegó al ojo Y ya está medio Oh, mames Está viendo Está viendo el fuego También no podemos hacer que el Yende Viendo el fuego Mira Porque ahí está viendo a la nada Ahí nomás No, según yo estaba viendo a Enrique Está desasociado ya ahí, güey Sí se desasoció Sí se desasoció ¿Por qué dijo esa palabra? Entraba Yeah Oh, ya sé Ya mira, ya nomás Pónsele, ponle la manchita Y ya nomás Y ya nomás es Oni-chan Ah, no No, no No te estaba bien anime, güey Ya es tiburón, güey Ya, el tiburón El tiburón Está imputado Es el tiburón Ahí está más house O sea, tú cuando ves, por ejemplo El donde se supone que está atzi Ya le viste la forma atzi Creo que sí O sea, lo he estado ignorando Estás como flaco Ahorita la engordo Pa' que no digas, tío Ah, ya vi por qué le hizo largo el... Sí, ¿no? Ahí está tratando como de que La mandibulita ahí quede chingón Mira, la parte de arriba le quedó muy bien Quedó muy bien Aquí va a tener Aquí como ya quedaría muy apretadito Le hacemos nomás dos acá, mira Ajá Y ya que la gente se... Para que el dibujo respire Para que el dibujo esté relajado Para que... Es que eso Ahí está Ahí está, mira Y la papadita La papadita Ahora le hacen falta las líneas Ahí las de... Ah, sí Es tonta el güey En ahí al ladito ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Están antes las... Eso, las branquias Las branquias Sí, sí, sí Eso menos Si branquias abre Claro que alguien dice branquias Yo pienso en neomelubrina Ahí está, frases dos, eh Tres y cuatro, Manolo Oh, ahí está Ye Quedó muy bonito Ye Sí, quedó chico Lo que vamos a hacer aquí es Es que sea un ropero Es que tienes que decir Checa cuánta espalda ocupa Perro, güey Qué gracia Eso hubo un 35% Un tercio Si es un tercio del dibujo Es espalda Si nos están viendo matemáticos Que nos saquen el cálculo, ¿no? En el audio Ahí está En los comentarios va a haber alguien Por favor, por favor Que alguien nos ponga Oye, la espalda de perro en tu dibujo Abarca el tantar un porcento del dibujo Y que el próximo año También nos pongamos nosotros como tarea Rebasarlo, güey No, ya no se puede Sí, pero que ya esté estazando Con su manita Ah, bueno Tal vez el detalle Algún detalle ahí Donde está la cola de caballo Nomás que cierra ¿Qué dice el público? A ver Tienes que cerrarle como el trajecito, ¿no? Cierre, ajá Ahí está Aparte, Sanders cola de caballo Ya es una libertad Que nos tomamos Que también la veo Como una adición importante A Lore Está bien cool Es que más bien antes No habíamos visto si traía o no Ya se confirma Tiene una verruga de viejo Eh, verruga de viejo Pero trae corte moderno O sea, porque trae a la pompadura Con cola de caballo Está bien ideado No, bueno Es que es rapadito Es el molet Pero es molet tipo Journey, ¿no? Que se ven como bien peinados Y traen cola de caballo O Tear for Fears O sea, ese tipo de molet Perros O salchipulpo Hay que ponerle aquí Su salchipulpa Pero ese creo que va al final Para usarlo con crayón Eh, vamos a trabajar así, señores ¿Cómo no? A ver, a ver Échale ¿Vas a andar de organic? Vamos a echarle acá, este Los kilos Oh, échale los kilos Oh, échale los kilos ¿Cómo me caga esa frase de los kilos, güey? Échale ganas Échale kilos Échale los kilos, bro Vamos a darle más Ay, Gray Lo malo Lo malo de ahorita que Manolito hizo el trazo rápido Mano alzada Es que Mario Paint no es muy bueno en que el puntaje se mantenga Y por ejemplo, si Manolo es muy rápido Acaba, terminan siendo como puros puntitos Entonces por eso es que le conviene más estar dibujando por nodos Ahí está A ver, pásame Porno 2 Porno 2 A ver, a ver, por ejemplo, si tiene ¿Cómo le haces si, Manolo? Sí Oye, la tema acordaba, qué bien la pasamos con si en Disney, va Porque tú lo sacaste del jefa sin permiso Lo robó Cuando sale en cárcel La nuquita La nuquita en el pinche en la carrera esta, güey Y aparte nomás salía, sí Sí, sí Y luego, entonces, sí, tranquilos, sí Ya fue a Disney, güey Ya fue a Disney Hay dos más veces a Disney que unas personas, ¿eh? Claro, güey ¿Quién, güey, quién? No, güey Que yo nadie ¿Quién, cabrón? ¿A quién te refieres, güey? ¿Acaso? No dije yo, nadie No mames, ahora sí le metió detalle, pero machín, Manolo, ¿eh? Siento que le va a hacer falta de espacio para los colmillitos, ¿eh? Podemos hacérselos borrando Borra y... Espera, te quedó como muy churido ahí Sí, es que luego... ¿Pese alargarle un poquito más? Por ejemplo, también lo que está difícil de Mare Paint Ahorita que le pasa a Manolito Eso es que en ocasiones uno no sabe dónde exactamente o en qué pixel está el cursor Para que una línea, pues uno... Coincida Ajá, coincida Entonces, es prueba y error A ver, por ejemplo, aquí puedo hacer una abstracción Como del paladar Con colmilla, ¿no? Tiene unos cuernos todos Sí, sí le salió al final Porque la misma línea de la lengua bífida Que repito, pues como decimos cada año Respecto de la lengua bífida La bífida Este... Tenemos un primo con lengua bífida Bífer, bífer Esa más bien relleno ahí Y... ¿Tú no conociste algún loco de esos? De que ya nomás te volteabas poquito Y ya se había puesto otro puto arete en la lengua, güey Sí Me acuerdo que en una clase de boceto industrial La textura de llanta, el profesor nos decía Y aquí la textura es como pápada de cobra Y era su referencia para hacer la textura de llanta Sí es pápada de cobra, sí es Y yo le dije ¿De cae? Es pura línea, es pura línea ¿Papada de cobra cae? ¿De cobra cae, profe? Sí, como becas Terry Silver, ¿cómo no? Ya es Miguel Lobo Ya el profe es Miguel Lobo ¿Cómo no? Y empezó ¿Cómo no, mano? Pues ahí está, ahorita podemos escamita ya que Bueno, de una vez podemos poner las escamitas Ahí sí Sí, esas te convienen con sobres Y ahí le va poniendo como un, ¿sabe qué modo? Ahí como de regalar Que se vea a diferentes alturas exactamente Para que se sienta como Le dio como viruela del pobre Ahí está Y aquí, miren, para hacerlo un poco más orgánico Le va a redondear Le fileteamos las esquinas Anda de orgánico, ¿eh? Hasta que le meta color va a estar interesante ahí ver Todo el tema de resolver el... El fuego El highlight La sombra y el medio tono Ahí que, pues, obviamente En este caso tenemos una fuente de luz Que viene directamente del centro Entonces, ese es un reto De repente, muchas veces A poder como... Me aparece Homero Homero Abiertenme una hamburguesa Ay, qué espaldota Ese brazote, güey Un brazote Se la hace lonja El dobladito de brazo ¿Atrae bufanda? Podríamos ponerle... Ahora le vamos poniéndole bufandita acá Una pachmina Ya le metió más detalle, verga Ay, ay, te entendí como la tricolgadita Ahorita para texturizar la bufanda Va a ser la... No, con que tenga el drop shadow del lado derecho, ¿no? Creo que es la manera de resolverlo más, este... Sencillito ¿Es de rayas la bufanda, Manolo? Puede ser Tú que es bufandero ¿Cómo la quieres? De raya, de raya Mucho de bufanda Sí, es justo decir que la trae como tierra que... Ya cuando te volteas en un segundo ya trae Bini y bufanda Estás así normal, así existiendo Nadie, dos puntos Absolutamente nadie Tierra Es que hace frío No, qué gran... Ahora sí quedó 2021, quedó precioso el dibujo, ¿eh? Y eso que nomás está el puro outline Oye, Manolo, ¿y en qué casa están? ¿En qué casa hicieron la fogueta? No, acuérdate que están exteriores Pero en qué jardín Y es lo que con Sanders ¿En rancho, allá o... En el rancho de Sanders, en el rancho de Kentucky En Kentucky Porque el pollo es de allá En Kentucky le abren Ja, ja, ja Familia, hoy vamos a pasar Navidad en Kentucky ¿Qué vamos? Sí, Manolo ¿Qué vamos? Para que estén a las vergas ¿Algo más? ¿Ustedes digan? ¿Tú que invitó a su esposa perro o no? Yo creo que el detalle Tal vez horizonte yo sí pondría, Manolo Horizonte, dale Como una revista Como Forbidden West O como Forza Como el que quieran Que dices, como aquí, ¿no? Ándale En algún lado que les dé volumen Porque lo que hace el horizonte Es que permite, por ejemplo Tal vez en el fondo Ya inclusive Darnos el lujo de poner unos arbolitos Y la chica Ándale, así como Como de que está el bosque Me dice, quiero estar en el fondo, Manolo Ponle Dibújale un tierra ahí Este Después Nos la vio Creo que ahorita es momento Manolito de Solo se ve Conmeciar De tu maestría Maestría coloril Órale Nomás que creo que salí Es Andale, falta cerrar Ahí ya cerrar Listo, a ver Echen ojo Todo cerrado Todo cerrado ¿Qué tal ves? Sí, ¿eh? Sí Acá en el brazo de perro Ahí abajito Ah, mira Es que es el de los lentes Que sirve Que sirve Pone las rayitas a la bufanda Y en el fuego, Manolito Se traspasa una línea de esa Esta Es que fíjate Que aquí Quiero experimentar algo Que es transparencia Va, va, va Porque la punta del fuego Cuando bailotea Puede ser transparentosa Entonces esto Lo veremos Pues yo creo que Ah, mira Bueno, esta aquí No importa tanto Sí, porque es del mismo color Pues comenzamos Entonces ya aquí No hay vuelta atrás A colorear La bufandita Ah, bufander ¿Verdad? La bufanda ¿Cómo la quieres? Tierra cuadrada De rayas De rayas Rayas ¿Cómo no? Siga una Mira ahí Si le salió una línea bien Aquí ya me la va a aventar ¿Será Harry Potter Un poquito más? ¿Es Gryffindor? ¿Es Gryffindor o es Slytherin? No, es Hufflepuff, ¿no? No ¿Es Gryffindor? Hablaba fuerte Habla fuerte Es de buen corazón Es Gryffindor Es Gryffindor Es Gryffindor Es de buen corazón ¿Tú qué crees que serías Tierra? ¿Tú te sientes de Slytherin, right? No, yo creo que soy Ravenclaw Hipster, hipster Nadie dice yo soy Hufflepuff Pues es que no me gustan las plantas Pero no, no más O sea Y generalmente Ravenclaw es el más irrelevante de todos Las plantas están muy vinculadas Oye, ¿por qué no hicieron a Neville entonces este... Pinche... ¿Cómo se llama? Porque es hijo de... Ah, sí Tenía paros Tenía paros Tenía paros Estaba en el estado de G Longbottom ¿Cómo se llaman los papás Mary? Longbottom Y... No me acuerdo, ¿cierto? Es que yo no creo que soy fan Ah, ¿cómo no? ¡Eres fan! ¿Cómo eres fan? No, no, este... Hacíamos filas con otras dos personas Que estaban en la fila de la Gombi En Guadalajara Para comprar el quinto libro De la Gandhi Ay, cabrón ¿Así? Dos o no ¿Qué no es fan? A Sherry Manolo Sí, sí Sí Pues ahí estamos Ahora sea colorín y colorado A ver... Yo digo que empiezo es por Y Porque es el más fácil No, ahora le cae No, ahora le cae Yeah Vamos usando... Yo creo que es... Ando buscando Yeah Ok, dice no este A ver Pues mira, le está dando... ¿Qué es el otro? Le está dando el... La luz directa Entonces vas a usar los dos, creo Eventualmente Bueno, entonces usamos los oscuros Ahorita entonces aventemos oscuros Ajá Ah, fíjate aquí ya me di cuenta de algo ¿Qué gana? Aquí hay que tapar Ah, ya te vi Ya te vi desde donde ¿Por qué? Por esto, cabrón Ahí te va a ganar Bueno, ahí... Ah, va a llenar uno Arre Ah Que se para la lengüita La lengüita Eh, no... Bueno, Sanders Pues Sanders solo es piel Porque todo lo demás es blanco Pero ya con eso le das muchísimo sentido Mucho más sentido Sí, ya cambia todo Pues a perro ya también ponle su colorcito Y su manita Pero también, este... Lo que puede pasar con... Está increíble Es ese... Es la boinita Ese puro cuadro de la cara de perro Es una playera Está perrísimo ¿Te gusta ese verde, Manolo? De... Sí Pues es que... Depende de lo que conoce Con el cielo estrellado, ¿verdad? Porque en el fondo Tal vez va a haber árboles Entonces... Es que más bien Vamos a usar los dos Porque... Para la... Para la sombra, sí Aunque... Aunque creo que el otro Es más acá, ¿no? Sí, creo que está... Estabas, este... Ahí bien Ahí está, ahí está Y luego va el ojo Ojo rojo ¿Cómo? A ver... Siento que no se le distingue Estaba como colmillos O sí O sí lo ven como colmilloso Pues podría ser La verdad lo que estaba haciendo Le añade mucho, ¿eh? Sí, yo creo que es muy suficiente Sí Eso que está... Ese sí está muy chiquito Chico Entonces como más... Un poco más espacial Más abierto Abierto Ahí está Ahí está Bueno, hijo de... ¿Qué es? Más pa' acá Ahí, ahí mira Ahí nada más Tápale los otros Ahí las muelas Ando buscando ¿Qué andas buscando, güey? Que se te perdió, güey Que se te perdió, cabrón Ahí está, ¿no? Sí Ahí está Ahí está Ahí estamos bien Si acaso el ojillo... El ojín La pancita es amarilla, ¿no? ¿Así o qué? Así, así, así Ándale O más tierno No, ya vale verga Ya no lo puede, de hecho Ya ando echando ahí un toque No lo puedo regresar Los que se quedan Preparan un choque La pancita amarilla de sí Que aquí va a haber un tema por el fuego Pero bueno, ya está lo razón Vemos la boina de perro ¿Qué dicen? Sí, cafecita Morada Ah, sí es cafezoso, ¿no? Pero morada con rojo Depende, algo Algo que tenga armonía con el fondo Pues el fondo va a ser este azul A ver, échalo de una vez Nomás para ver armonía Eh... Uf, otra vez ¿Cómo se pinta? A mí también Podría ser A ver, cala, cafecito Está bonito Está bien, sí Y la borlita roja Pero roja como vino Mira, la derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha De ese Ah, mira Colores tristes, tipo Uf Ahí está, ahí está Audífono El audífono Y ahí se va a casar Luego le ponés uno ahí, ¿no? Está a punto de casarse Velo, velo, velo Se queda esta duda Y luego con blanco Lo mejor es después El pollito que trae Isabel Espérate, borla Ahí está El pollito de Isabel Ah, pollito Pues este Yo creo que le queda bien Este horizonte Este horizonte Pues qué será Café Verde Porque está en el aire libre Es el aire libre Yo que tú O no texturizado No me comprometería Ve por ropa de perro A ver, ponle verde Del que no es del de Y Digo, de sí Y lo dejas de placeholder ¿Ese? Ajá Puede ser que sí Ahorita lo dejas Después te puedes Este Entonces Mira, la bufanda No, pero primero El color del suéter, ¿no? ¿Qué trae el perro? Chamarro El suéter El rojo Que Órale Los otros ¿Qué trae el perro? Bigote navideño Qué precioso, güey Ya hizo cosplay de Santa Claus Rojaso ese Sí, ya trae Y de hecho No se le ve tan mal Que la orejera Este Como blanca, ¿no? En el audífono Para el calor Para que le dé calor Acá, por ejemplo Pues van Estos son los maderos Aunque los maderos de San Juan Piden pan Como tenemos Podemos usar dos tonos de maderos Ajá No, está muy rojo ese, ¿no? ¿Tú crees? Sí, ¿no? Es que no hay otro ¿Tú le meterás textura? Tal vez con textura Para que se diferencie Que sí es madero Pero mira, ahorita Los pueden poner cafés Para no casarse con esa idea Ándale Ajá Aquí esta es la mano de perro Mano de perro Mano de perrito Ajá Ahí donde vas a sufrir un poco Es que el fuego Y el suéter rojo Van a ser del mismo color Y es lo que ando bien También con Entonces el suéter Hazlo de otro color Aquí lo que creo que Tengo que hacer es Darle más aire aquí Sí, gaona Enflacó en este ratito Enflacó Sí, ¿no? Un leve Un leve Más bien para Tenga aquí como un poquito De pliegue Ah, ya, ya Entendí Ok Un poquito de pliegue Ya le dio un toque más orgánico Ok, este Este güey Pues ahí está bien Esa espalda de perro, Manolo Ahorita va a asombrar Falta la La bufanda verde con blanco No, no A ver, pon uno Funcionaría Uno y uno Funcionaría muy uno Funcionaría El Gryffindor Se ve bonita así, blanco y verde Con la textura chida, Manolo ¿Así? Sí, así se ve bonita Se ve muy navideño Bigote navideño Nomás ahí el que tal vez te va a hacer ruido es el horizonte Aquí va A ver, ¿por qué? Te veía así el horizonte A ver, ¿pinta ese? Así se ve bien Ve el horizonte El horizonte Se lo estás pensando a fuego Pues naranja Naranjita A ver, si quieres déjate paso Una referencia, Manolo Ahí el degradado va a ser el buen reto Tokio A ver Manolito Sí, mira, sí Sí, sí, sí Ahí la punta Bueno, es que no sé cómo Andale, ahí colga tu idea, Manolito Ahí te va Espérenme Déjenme ver Mira, Manolito, si necesitas la referencia Es una fogata Es como naranja Y en adentro es amarillo Sí, el highlight O sea, obviamente el glow del centro Es completamente blanco Y también En muchas ocasiones Lo que le da más Como la forma A lo que es la fogata Es que los maderos Estén completamente negros Checa, Manolo Ok Ya te entendí Entonces vamos haciendo esto Mira Sí, porque Al final Creo que lo que Lo que le va a dar Mucho más volumen Va a ser el tema De Por ejemplo Estas Porque ahorita Lo estamos viendo pintado Pero realmente Lo que más le va a dar Este Como dimensión O volumen Es que esté Ajá Que estén como Las sombras Completamente negras Híjole No, güey Ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha Ya se casó Ahora también Obviamente Ahorita el suelo Le va a hacer Este El paro Le va a hacer El paro Sí El paro Y yo haría Como esto Ahí Así de que está Como ahí Quizás le agregamos Otra línea Para que nos haga La La secuencia Ay, ya te entendí Allí Allí Qué bueno Ay, qué momento En ese momento De reflexión Y de compartir Tú ¿De qué crees Que hablen? Estaban hablando De la cena De lo sabroso Que es este Compartir con los amigos Ay, una locura Esa parte blanca ¿Qué es, Manolo? ¿Cuál? Esa Esta No sé Puede ser eso ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Aquí te va a falta Sí, es como el bailoteo La sombra Este Te va a falta El salchipulpo La flama, sí Oh, y la hizo Con moradito Güey Sí, ¿no? Les late moradito Sí A mí sí Trae ahí Trae ahí Este Te voy a las patitas Y bueno, los tentéculos Es el puro Es el puro tentáculo El puro Y ahí Lo que Manolo Lo hace con Ah, o sea, el salchipulpo Realmente sí fue un pulpo Güey Sí, sí, claro Sí, sí, claro Y lo está cocinando Ahora Aquí la cuestión es Que lo que hace pulpo Al salchipulpo Es que se fría No que se hace Pero bueno Aquí se vale todo Este es mi puto chiste Está aprendiendo Y conmigo Ay Ponle un ojito O sea, que se jode Si se ve Más cabrón Se ve como que está quemando Ahí como a un chaparrón Vamos haciéndole el ojito Más cute Pues Larguita Larguirucha No hay rosa Pues a ver, rojito Ok No, ni se ve Lo que se ve raro También es que Todo lo demás Tiene outline Menos eso, ¿no? Eso es lo que también Hace como un Como el salchipulpo Sí Salchipulpo O sea, todo lo demás Está Ponle un bombón Bueno, ya está bien difícil Ahí No, sí puede Está fácil Nomás Pinta encima Vamos con todo Puedes un pitón De hecho Le puedes poner outline También Pero yo creo que Salchipulpo Va a ser más Este Aclamado Por las masas ¿No? Sí Entonces vamos mejor Intentando el salchipulpo Con outline A ver, cálale Cálale, cálale Salchipulpo Oh Y ya está borrado todo No hay pedo Porque ahí lo que hace Es que ahorita Con que pinte Limpia O sea, en cuanto En cuanto él En cuanto él ahorita pinte Ya le va a permitir Que tuviera zoom Ojalá Para esos detalles Al ojito del pulpo Para trabajar desde casa No No, no, no Mario Paint Otros años Imagínate eso Hubiera estado horrible Sí Estaban tristón Hubiera estado triste Estaba divertido Sí Me hubiera gustado También Les va a gustar más este Definitivamente Definitivo No, y también Qué bonito que Manolo Se tomó este O sea, este Creo que es el más bonito Que ha quedado Creo De todos los años Pues es que el que Ya salieran al patio Y al jardín Claro Pues sí No, pues ya puede salir La banda Digo, con precauciones Oye, ¿y la estrella de Belén Va a estar presente? Ahorita te la pongo Ahorita no traen cubrebocas No, pero Ah, pero están en fogata Ahí cerca ¿Qué pedo, Sanders? ¿Ya te vacunaste? ¿Cuál le tocó a Sanders? ¿Cuál te tocó, güey? Ah, a mí también, Johnson Estamos ahí en Miami Pégame unos Miami No, está grandísimo Ese salchipulpote, güey Estaba mamadísimo De un tentacule ¿Qué dicen? ¿Así o qué? Sí Sí Está bailando Me late Más bien Se hizo un baby squid De esos que están ahí En el supermicasa, ¿no? Bueno, también Un saludo También hay unos que es Este, se le conoce Como salchipulposaurio El que se hace Con salchicha grande Fíjate ¿Ah, se le dicen? Salchipulposaurio Ah, es cierto Sí Bueno, yo confío en Manolo Tocayo Nuestro amigo músico Increíble Él me enseñó El salchipulposaurio Sin albur Sí Y velo, velo Ahorita Ahorita lo que Manolo Está tratando de hacer Es ver Cuál es La manera más fácil De pintar Ahí te falta Un borde Madre, ya sé Cabeche Mierda como Trotando a Trotando a hallarle Ahí Obviamente Corrigió Para que también La pintura se pase Y se escurra Para cuando vaya A intentar rellenar todo Híjole A ver Manolo Intenta algo Deja el fuego En lugar de amarillo Blanco A ver Ahorita te lo Ahorita te lo he hecho ¿En el fuego? No 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 Lo que hacemos Por un salchipulpo Muchachos Nomás por decir Que llevaba salchipulpo Saludos Ahí Al jardín Ahí Uy Gran Kilos De salchipulpo El día Kilos Kilos Con todo el parián Un kilo De salchipulpo Las nubis Crudo Ahí Ahí en el parián La neta Tienen Muy abundante Es el paraíso De salchipulpo Salcho Déjenme de ver Acomodo la narga Porque Ay Yo también ya estoy aquí Como bien Como bien un pinocho Bueno que me vea chiquito Porque mi culo está chiquito Ya se acomodó Ya se arrepintió tierra De ver se acomodó De sillón No va Es el sillón Si está Pues ¿Sabes cuál Alivia Tu dolor Este De espalda Inclínate Y recárgate Así sobre Manolito Y como que la nalga Queda un poquito Ahí este Ah Le si le pusiste Más tentáculos Con razón Es el puro culo Realmente cuando vean Este producto Completo Dense cuenta De las horas Que se le emitió Al salchipo De dónde vienes El salchipo Creo que ha sido Lo más Trabajado Trabajado Me acuerdo un poco Un año con cubeta La primera vez que apareció Ah cierto La cubeta Se llevó buen esfuerzo Trabajarla llevo un rato Pero ahorita creo que Salchipulpo está arriba Oye un saludo A la ciudad De los grandes esfuerzos Torreón Coahuila Ese saludo ¿Por qué Manolo? Así nomás Random De los grandes esfuerzos Y de los grandes hostiones Que había Ajá ¿Tú no los probaste Los que había en Torreón? Este El tentáculo Ese chiquito Ah Esta era Uff No mames Lo logró Y lo floreó Ahora píntalo A ver Píntalo 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 Le va a costar un poquito Porque va a tener que darle A puntos específicos Pero es todo muy lograble Creo Aquí muchachos Se van a divertir No pues dale con brocha Pintada ¿no? Ándale Ella es rellenada Tú dale Ahí está Y luego pinta rosa Ajá A ver Esta lo está logrando Sí Mira Mira Ahí está Está bonito Ahí está Chiperro Todos los dos Al chipulipo Ya me vas a secar Nuestros puntitos Ahí Aquí Las de chingadera Tu gotita Ahí le ponemos Ahí Ahí se me queda quieto ¿Tú deseas entonces Que blanco El fuego? Solo lo que está Amarillo Inclusive se le ve Echido El tema De que Ah ya te entendí De que De borrarle entre el amarillo Y el naranja Que haya blanco Inclusive quitarle el amarillo Puro blanco No sé si le dé un look Más realista A ver No Porque el fuego Cuando tiene su Digo ahí le hace falta Una pintadita El fuego por abajo ¿No? Como el Mira Creo que lo que ayudó Mucho es como este tema Sí El que no tenga outline Ahí También ayudó mucho Entonces tal vez Separando un poquito Simón Lo que podemos hacer es Ajá Separa Abre Lo ponemos listos Abre mar Y sube a amarillo ¿No? Y sube a Digo Puedes ponerlo como Como blanco Pero también Che capitán de mar y tierra A ver Esa peli aburridísima Aburridísima Yo fui al cine a verla Yo tuve que ir Porque me la dejaron Al cine se van a vitroia De tarea Porque vitroia Y ahí entre el chalchipulpo Va blanco o naranja Vitroia ¿Sí ves? Ah mira Ahí va quedando un poquito Ay ay Ando borracho Ahí yo diría que borraras todo Y al final vuelves a hacer el palo Ajá Ahí El palo borracho Ay Que tranca Palo borracho Despacito Y adotándolos despacito Manolo Se van a ganar Algo así va Ajá Y ahora el palo Pues ya lo puedes Suena muy mal Y el del chalchipulpo Y aquí lo que pongo a hacer Le puedes dar más Este detalle orgánico Ándale Sí gana Sí gana Ajá Y le haces más el bailoteo Digo Yo también Me parecía buena idea El puntillismo Pero sí Sí se ve como Sí se ve un poco más bailarín Se le ve más dinamismo Sí Es que hay un poquito de aire Que oxigena La fogata Y se mueve tantito Ahí el fuego Solo querés Ir a oxigenar Ves tierra ¿Cómo le digo? ¿Quién de aquí fue Huar oxigenado? No Seguramente tierra Yo tuve rayitos Yo nunca Nunca me he pintado El pelo Tuve unos rayos Bien puteados En la primaria ¿Qué? En la primaria Es que me las mamé Andaba como Si yo llegaba Con pelo pintado A la primaria Me volteaba El hocico La madre No, no, no Para allá voy Las puse Las tuve En vacaciones De verano Y ya para regresar Me raparon Entonces empecé El sexto de primaria Pelón No, yo nunca me he pintado Acá en un punto Güey La verga La boquita Ni larguísima Y la tienen ahí Pero está Bebísima Se ve un fuego Como Ajá O sea la hacemos Más mini A ver Intenta más mini Y Ahí sí Está feliz Está feliz Está feliz Está feliz Oh Sí, sí Déjale Y ahora ya Vamos a darle El palito a perro Ah, claro Oh Oh Está bien chidito Ahí lo que yo recomiendo Manolo Es que tal vez Esos troncos Que tienes ahí Tal vez hasta Los rellenes También de negro A ver Intenta uno Todos estos No, se va a perder No, porque se va a ver Como la sombra Y No, sí No, sí No, está bien Está bien No se ve mal De hecho Así, mira Así Y en los puntitos blancos Aquí a perro Entonces habría que hacerle Un palo borracho Ajá En la banderilla Pero bien borracho Oye, también es la primera vez Que perro no va con saco De Televice Televice Lo que yo haría Y pues Puedes invadir la sombra Con color carne Daría un poco Más hacia acá Eche ese pulpito Por toda la boca Sí, ese pulpito Está bien chidito Y a perro Nos lo traemos Mueve toda su capa Toda la capa Déjenlo empiezo otra vez Simón ¿Qué tal amigos de Broder? Bienvenidos nuevamente Broder navideño Fónala Yo estoy Yo soy Asher Y me acompaña Pierna 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 navideña ¿Cómo están? Imagínate que en lugar de pierna Te hubieran puesto el pierna No mames ¿Por qué? Qué madre Está bien culé Sí, güey Pierna de tenedor Gran cuenta Hay que decirle No lo conozco Era muslo Imponente Pero era muslo No, era pierna Manolo aquí lo que está haciendo Es teniendo más Más este Pues ahora sí ángulo Para De ahí sale De ahí sale el pitillo Para ponerle la La verdadera Este Clavada Un juego imponente No lo conoces ¿O qué? ¿Le podemos decir Serge? No Bien derrotado Inclusive se le puede hacer Un poquito más grueso Como mi chorich Como tu bits Como tu bits O bits Bit O bits Ya vi lo que está intentando Está haciendo este Paralelo Ahí está como en Está muy grueso el palo ese El palo borracho ¿Cuál? No, no, no Porque si rellenas Donde está lo blanco Ve, píntalo Que está blanco De que esté escalonado De que es negro Ajá Píntalo Y ya queda perfectamente La sombra Ahí está Pues sí Ah, ya te entendí Pues sí Me estás En el palo borracho Está quemándolo ¡Qué trancazo! ¡Oh! Manolo Tiene de dos sopas ¿Cuál, cuál? ¿No me lo pagas? O me lo pagas Cabrón Oye ¿No estaba ¿No va a levar en este? Eso es lo que está bonito Es que acható las puntas Y se ve más orgánic Aquí es lo que Podríamos hacer todavía Perdón que te interrumpa Te dejo Te dejo Es que Pueden tener como Fuego ahí Brazas Brazos Ah, pues sí La puntita La puntita Se le va a quemar El bigote a perro We Se ve que sí Está bien calientita Ahí, eh Se ve que está calientita Sí siento el calor De la navidad Ahora le metemos Pues brillo, ¿no? Claro Sí, claro Juego Que no es tan fácil Como se cree Porque Manolo Lo va a hacer Con nodos Probablemente Pero más bien Aquí La luz es su tono De piel, ¿no? Bueno, a perro Podemos usar blanco A perro ahorita Lo que más te va a guiar Yo creería Ajá Lo que más te va a guiar Es como el tema Pero le brilla Solo la barbilla ¿No, Manolo? Ay, el cachete, güey Un pedacito del cachete Un color imponente No lo conoces ¿O qué? Ahí Yo lo que optaría Yo lo que optaría Manolo Es por el tema De Me ignora ¿Cómo se dice? Es que Por ejemplo Cuando está el outline De su nariz Y todo eso Que el glow El inner glow Estuviera Alrededor de toda la Toda la línea Pero va a estar bien difícil Que pinte solo Ah, sí Como todo esto Ajá La pura línea Una línea Parte dos Para Patreon Parte dos Para Patreon, sí Es que el pedo de ahí Es que No va a haber unos bordes Donde Ya se va a ver muy Lo que podemos hacer Es O sea Hacerlo al contrario Pero no se va a notar tanto Porque este puede ser sombras Ajá Eh Parece que está llorando Perro, güey Ese está chido Porque le da muchísimo Muchísimo volumen Eso que está haciendo Manolo Eh Ándale Ahí con eso está Estaba bonito Sí También atrás De la orejera En la orejera En la orejera Que eso pues También es un pedo, güey Porque Así, así, así Pero pues Me encanta que te duela Porque pues Aquí va tú Vin Chasher Aquí quieres, güey Sí Sí, porque Le está aplastando la loncita Es que si es el verdadero brillo A mano, a mano Que apenas de que te chamba Es hacer esto, güey ¿Qué opinas de que De que con El güey te mantienen, güey? El güey te mantienen, güey Te mantienen, güey A ver, así lo vamos a hacer Lo hacemos bien Toma dos, no, güey Toma dos mejor de él Toma dos ya medio hueva Ve Ve ahí va Manolo Y de hecho lo está haciendo Súper, súper bien Y si se ve bien Y es punto por punto Es casi, casi como si estuviera Yo creo que si tienen problemas De ansiedad Comprense un Mario Paint Tal vez, sí Creo que está chido, güey Sí, güey O sea, tú qué tan O sea, sientes que Si tuvieras con Esto con Con una Apple Pencil Serías No, güey No, pues haría más fácil Más efectivo Pero creo que también está Creo que sí, Manolo Sí, mira Está muy bonito Está muy chido Que uno entre a la herramienta original Digo, en este caso No es tan original Pero sí Es el Mario Paint Porque pues tiene ¿Se va a hacer mi ignola? Tiene sus limitaciones Lo cual está muy chido también, ¿no? Pues sí La neta ¿Cuántos de nosotros No usamos Mario Paint O Microsoft Paint Para O sea, ahí está Ahí está, mira Y después te saltabas Que alcohol Acuérdense que una esfera Tiene reflejo de luz Y aquí Le podemos aventar A la calvita Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, tiene Le echado le Está sudando, güey Está, sí, 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 sí ¿Cómo está? Oye, se ve chido Sí Buena, buena solución Y digo Si pudiéramos durar 20 horas También Manolo entraría Con medios tonos Desde abajo Haciendo degradados Aquí podemos hacer Tu Mignola Acá, ¿no? A ver, ponle tu A ver, hazle A ver, aventar un Mignola Mignola Organic Siento que Que va a estar chido Porque lo que el Mignola Hace es que La sombra No se anda con No se anda con Mamadas Porque va directamente Como en A hacer la sombra Completa, ¿no? El Mignolismo Y este Y esa estaría Obviamente Se vería afectada Por la Por la Ajá Es como O sea, sería Casi, casi como si El Drop Shadow Estuviera todo del lado Derecho Completamente, ¿no? Casi, casi como si Tuviera un Ahí está el Mignola Ajá Lo que representa También esa Diagonal matona Es que En este caso Lo que Manolo Está sugiriendo Es que La parte de abajo De la bufanda Está más Alejada Y realmente Lo que tiene Menos Drop Shadow Es la que está más Arriba Ajá Uno más Ahí Más Sobres Ya no siento Mis nalgas Mis nalgas Se ve bien bonito Se ve bien bonito El Mignola Sí, güey Cámara Mándolo Aquí, Maratón Está bien bonito Y de hecho Si se quiere poner Suave Lo que puede hacer Con pancita Es que tiene un gris Tan clarito Que puede Tanto allí Como a este cabrón Ponerle Como esta sombra Pancita Ajá Así Pancita 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 Así merengue ¿Qué es esa manita De Sander Es que está más alejado Por eso se ve chiquita Y viendo la fogata Todo el tiempo Bien clavado Pensando En las deudas Con las que acaba el año Pensando en lo que hubiera hecho No ahorré No ahorré Y de esa banda Que ya de tanta deuda Ya no puede disfrutar Ningún momento Que lo ve tensos Todo el tiempo a tu compa Oye, ¿estás bien, güey? Sí, güey Perdiendo swap Así del banco Cada rato Esa banda Que por ejemplo Llega a lugares Y de inmediatamente Ya se empieza a ir Siento que es por deudas Fiel Ya, sí Siento que los de No, es que tengo que ir A quién sabe dónde Bien miserable Es que tienen deudas Ponle a Y pancita Igual así Pancita, pancita Pancita, pancita Pancita, pancita Pancita Pero igual con ese gris, ¿no? Ajá, mira Va a aventarse una boquilla Una bocaza Ahí va a intentar hacerla A ver, Mati No, man No, casi no Sangroso mucho ¿Mucho? De hecho, creo que aquí No vale la pena Sí, no hay No vale la pena En el saco ya se ve bastante bien Ahí está, mira Así, así No sé si de la otra solapa, Manolito Te quieras Híjole ¿Para acá? No, ¿verdad? No, no, no Porque acuérdate que Está como de ladito ahí Sí, sí Ay, ay, ay La pancita de Y Y Oh Eh Tete Quiero una playera del perro Eh Y luego ahí Mira, ahí para separar Ahí Eso ¿No le hagas para abajo? También una raya Ahí Aquí El alterar la luz que trae es aquí ¿Puede ser? La papadita, va A ver, así Sí Ándale Ándale, papá Sí Anda Y yo creo que es el Digo, sí Creo que es el más difícil De sombrar Sí, no creo que necesite Porque Él está de frente Pues es que le está dando de frente Él está de frente Tal vez en el Abajo de la lengüita Pero no creo que no No, no, no Mira, así, sí Ahí está No No, sí, sí, sí 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 Ah, qué bonito Me gustó mucho Sí, esa resolución Ahora sombré al pollito, Manolo Al pollito ponle ahí una blanquita Así No, más bien pollito Bueno, sí, porque si no quedaría muy cerca el Pollito chicken Pollito chicken Gallinajen Aunque no Sabes que tierro Creo que más bien quedaría meterle sombra a ese güey Por arriba Ahí está Pollito chicken Gallinajen O sea, Manolo Lápiz pencil Ahora sí que pues muy Muy a mano alzada Muy bien Ahí está Un excelente trazo Ahí hay una puntita, Manolo De una de las De un fuego Que tiene todavía ahí un blancusco Ahí como A ver qué modo Y luego pues este Como están en Kentucky En Kentucky y Neva Híjole, está muy grande No, creo que ese negro La va a resolver mejor ¿En fried chicken? Pues yo creo que sí ¿O granicea? Es que A ver, ponle Ponle la estrellita La estrellita de Belén Granicea, Manolo Granicea, güey Granicea, güey Güey Granicea, güey ¿Sabes qué? ¿Sabes ahí qué? También quedaría bien, Manolo Este, textura Fíjate, hijo El tronco prendido, güey Ah, sí El tronco con ahí Con algunos Unas brasas Tú Las brasas con A Sí, sí ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? No, está muy bien Está muy bien Está muy bien Ajá Sí, como que ahí Este, orgánico Organic Empieza a darle Las costuras De la forma irregular Del tronco El resursido El resursido De que el pastito Está saliéndose un poco Ahí Eso de acá Y ovo, gana Y ovo, gana Ah, pues sí Sander tiene ahí Un puntito De horizonte Sí En su saco En su saco Mira Ahí A la derecha Ahí se le metió Un puntito horizonte Mira ahí Ahí tiene un puntito Ah, sí Ah, sí Sanders No, como tú Haciendo Harlan ¿Te puedo decir Harley? ¿Te puedo decir Harley? Harley Quinn Harley Quinn ¿Tú crees que a esas alturas Después de tantas navidades Juntos le pregunta Cómo le dice Manolo? ¿Te puedo decir Harley Quinn? ¿Te puedo decir Harley Quinn? El brazo izquierdo De Sanders El hombro Ah, una línea Una línea Ah, sí Ah, sí Ah, sí Es Steve Está bien perdísimo Sí También ahí Por ejemplo Algo que se ve medio raro Es que La línea Que guiaría La espalda No se continúa Hasta atrás De cola de caballo Es que está encorvado Es que bajó tanto el brazo Para calentar Ah, ya te entendí El pochito O sea, tú dices que acá Seguirá Aunque le pusieras una línea Y le metieras el blanco ahí Creo que se podría lograr Que se viera continuidad Cómo no Y la cola de caballo Caramba Dale Y a nada le pones Un cuadrito negro, ¿no? Por ser perfeccionista Digo, estás dos píxeles abajo, creo Pero Yo lo veo bien Cuando se estuviera flotadita Sí, yo creo que tú también Cuando se estuviera flotadita Eh, flotadita Ahí está Con la cabra Estrella la estrella Falta la luna Como mi perrita Jarlante He platicado de ella Yo creo que esquinera Manolo, no Puede ser más chiquita Ah, no Estaba bonita Grandota, ¿eh? Ahí como más hacia el fondo Ah, es que está bien Ah, tú eres estrella de velo Estrella de Belén Es que si hacemos estrella de velo De ese lado Va a haber mucho blanco techo Pues del otro lado A la derecha De arriba de Ahora la estrella No es la luna Podemos tener ambas Claro Pero la estrella Puede ser amarilla ¿La estrella de Belén Es la que guía A los reyes magos? Sí Sí, ¿verdad? ¿Fueron reyes O fueron magos? Reyes magos ¿Los dos, güey? Nah, no se puede nada buscar Ejercían ambas Oh, ándale Ahí quedó chida Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo ¿Quién es Osana, güey? Osana es Osana Castellanos Es el Lin Laden No sé si te late ¿Ubicas que hay boina Que es bicolor? Mal escrito Manolo Sé que hay boinas Como cuadraditas No, pero de que tiene Dos colores O sea, ahí podrías partir Ah, no O sea, lo que está diciendo Tierra es de la sombra, ¿no? Fíjate que a mí A mí se me hace raro Que la punta sea de otro color Fíjate ¿A esta? No, pero es que es Como de viejo Ah, mira, sí Ya le hizo como visera De viejo golfista Ahorita le pongo aquí Al cángaro ahí ¿Argentino o Brasil? Ahí está Creo que así está chido La risa O más, Manolo Te superaste Te superaste muchísimo Ah, sí Ya no le podemos hacer nada Era Manolito Ahí en la tira En la tira En la tira que está agarrando El salchicho Hazle una pegada O sea, una misma línea En perpendicular Digo, en paralelo ¿Pero de qué color? ¿A que esté muy gruesa o qué? Ajá ¿Pero a mano? Verga Ah, no, no, no Aquí Aquí Se queda muy Arriba Ahí Y baja otra vez Ajá Y tal destapa Ándale Creo que así está bien Mira Ahí Ahí Aquí está Manita de perro Ya está Mostón Ya Fíjate 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 Cómo va Ahí A hacerle El Llego Ahí Llego 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 Un poquito Tiene un dedote Un dedote El dedo De métete El dedo Es el Ahorita le ponemos El anillo Métete el dedo Ahorita le ponemos El anillo De cazado A perro ¿Cómo se llaman los dedos? Es este Índice Pulgar Índice Índice A ver es Pulgar Índice Medio Medio Anular Y el métete Y el métete Y el de Game of Thrones Littlefinger Cuando vas a invitar Littlefinger Pronto Fíjate que Oye que El Pinche Ned Stark Sale en Troya 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 Es uno de los reyes ¿No? ¿O qué es? Es uno de los De la coalición Ah mira Y esto se ve Que él Tiene ahí Como el globo Ahí está Ahí está Ahí está Mira Uff Que le está dando Directamente el fuego Aparte como es cazado Él nos dijo Que es cazado Entonces Troya Mi esposa Saludos Yo soy muy fan De Enrique Bermúdez En redes Yo también Siempre Siempre muy positivo ¿De qué color es su anillo? ¿Amarillo? Amarillo Ese par de anillos Ahí estás Ahí estás Uff No mames Creo que quedó Manolita Si acaso yo le pondría más abundante La snow Qué avanzado Es que la nieve No se le alcanza a ver el pulgar Oye pero tienes que Bueno No tiene pulgar Lo vas a firmar también Fírmanle en la espalda Fírmala yo Aquí mira Ahí mira Sí ahí abajito Fírmala Fírmala en yo O en la panza de ye No Ahí le está completando Para que no se vea deforme Está dando ahí No le hacemos ya A perro ya no le hacemos nada O sea Ya Última petición ¿Qué dicen? A ver Pues la orejera No sé si blanca La orejera No La orejera sí va Que sea de brode Orejera blanca Se veía bonita Tal vez ponlo A un paso de arrepentirnos A ver Sí no Por favor No me gusta más la otra Pero está bien Y le pones como Sombra gris Tal vez un poquito más gruesa Mira Mira Ahí me late en blanco Pero En blanco no parece Audífono Bueno No sé si Porque sean Apple Son unos Airpods Pro Pro Max Y le pones sombra gris Aquí va Sí Creo que Es la contraria a esto Ahí se define todo Claro que no Nunca te olvidaremos Pero Nunca te olvidaremos ¡Oh! Luz Luz clarita Luz clarita Luz clarita Ah ya vi que sí ¿Por qué está cantando luz clarita? Manolo ¿Así va? Sí Luz clarita Ahí salió esa riñana ¿Era la Ana Paula? No No era esa riñana Está muy morrilla ¿Cuál es la de luz clarita? La que sale esta mujer Esta niña ¿Cómo se llama? La que suplantó a Belinda En una novela Ah Luján Daniela Luján Dan a lujo Dan a lujo Así mira Así se ve classy Se ve Pues ahí se ve bien Sí De hecho A ver Píntale a Allí arriba En el ceño El verde Más este oscurón Creo que a Perro No le falta como más papadita No y aparte Este Hoy no tuvo Barba de candado Pero está bien Ah la La El doblez La doblez La loca craneal ¿Quieres banda de candado? No es que está No es que no 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 Es que se ve bien Verga ese bigotazo Sí Hoy se la rasuró Pero te digo que al ye Digo al si Puedes ponerle Ahí arriba verde De los oscuros Como para darle Un poquito más Ese perfil ya está Nos wey Vale pues Sí 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 Ándale Y tal vez en la panza de si Ajá Como un Una variación de amarillos No sé si blanco No hay o sí Blanco blanco Pues hay medio tono Mira ese ruido Eso puede ser El bifidismo El bifidismo no está tan marcado Entonces haría lo siguiente Ahí A ver gana Sí que le marques una línea negra ¿No? Bifo Y al final le corto Para que tenga más rojito Ajá Y que tenga más tela De donde cortar Ajá Cuando se rellene Lo ponemos listos Apagamos las luces A ver vamos checando Ah sí sí es Sí sí es Órale Ahí está A ver vamos checando Ahí el tutito Nos ponemos listos Sí Es que aquí Híjole Según yo es una línea en medio Manolo Es una línea recta Ajá Es una línea recta Y una en medio Exacto Creo que así Obviesto Un punto octo Y Qué tal le podemos hacer Un poquito más de Espacio De rojo Y un puntito Tal vez no más Bajaré mucho ahí Sí está Está bien raro Eso creo que lo vas a tener Que hacer a mano Como cuando No mira Ahí les va No 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 Pone esa línea Pone esa línea No es que no nos va a dar ahí Sergio De arriba No es que le haces más arriba Sergio Seca Sergio No Sí mira Todo tranquilo Es que yo te decía Que le seas más Más gorda a la lengua Del lado izquierdo arriba Mira Ya dijo el que aceleró Que Él dijo Y pasó Se encabronó Mira Sergio A ver Estoy tratando de entender No se lo hacemos Se lo hacemos de frente Bueno Tengo miedo ¿Andas bífido? Pues es que no va a alcanzar Pero no te va a dar No Sí Te alcanzan los píxeles Perfecto No mira Pícale ahí Ah ya vi que quiere hacer Manolo Anda de bífido Sí le va a Ajá Sí le va a alcanzar Híjole que cago Manola Aquí volé Tú me augurabas fracaso De que te vas a disfrazar Loco No le zapiara en mi dolor profundo Siempre fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Para encontrar mujeres Ah que culpa Ay que fácil wey Deslindarte Párrate el puñetero Ajá wey Tú eras el calientote wey No le eches la culpa No mames Ah virga Que paso ahí Que peligroso No No mames Manolo No wey No Está bien Difícil No Mi rey Mi rey Y ya vale Y Pues va de nuez Va desde cero otra vez Mejor pinta toda roja y le marca Va desde cero todo el dibujo otra vez Toca No wey Por favor Ay ya duró más que venjugar este video Va en Ya llevamos hora y media A la A la No mames Está bien Para el recalentado Es que ahí te sobra una línea negra Manolo La de la derecha no Pero si había ahorita Ah claro Ya me entendiste Tienes razón Tienes razón A ver A ver si no le muerde ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Mira ahí que te disfrazaste Barney Cómo era la morra esa ¿Se acuerda? No No sé Está hablando Manolo La de Mira Barney De quién te burlaste Esa yo creo que va a ser a mano Manolo Ahí está No mira Como cuando lava No hay manera Manolo Ni el primero ni el último No te da porque no son números primos Ahí Así chiquita Así Ahí está Ahí está No Sí Sí va No va a haber manera Sí no hay manera Pero por qué hace rato si hubo manera No No sé No sé Pues se veía mejor la pasada Sí no O sea si la haces así no le puedes regresar con el rojo Quitarle un Lo que puede hacer es lo siguiente Chequen Pues ya va a dorar un chingo ¿no? Chequen Pues vean A ver Lo que voy a hacer aquí es que va a aventar la lena negra al exterior ¿Qué? No pero ya va a deformar el colmillo manolo a la hora más Una hora más Agárrense Fíral ya de una vez de comer Fíral de comer Sí Ah ya vi lo que hizo Nomás la mandé hacia afuera Sí 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 Menos Menos Perfecto Con esa Sí con esa Ganan Sí gana Agua es pinche Ay que No mames Ya pintando Sangre fría Celada Uy Ahí está Cuando vean esa puta puntita Ya saben que no está dado sentido Acá abajo hay un chingo Y a ti A ti A mí también me va a leer Ay cabrón Ay cabrón Así Así se llama así Ahí ¿no? Ándale Es que ya estaba diciendo muy detallista Arregla de la curvatura ahí del verde Manolito Y guarda izquierda Allá el izquierdo Se ve churrido ¿Quieres izquierda? Izquierda Ese negro Ese outline se ve churrido Empieza lo de cero Manolito De cero De cero Dos, tres Déjenlo exploto No, no, no No ¿Qué quieres tú ya? No bueno ya Ya, ya déjalo ahí No, no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, es que ahí la orillita La regla es la de la marido Yo nomás Yo nomás con que vea más nieve Creo que estamos bien Más nievecita Pues puede ver aquí Como en el pastito Ándale Porque son puras Este Brazas No, está grandísimo Cabrón No, man No, chiquititos Chiquititos Y rosa No, no Punto, punto ¿Puntitos? Sí, sí, sí Sí, creo que mejor Como nieve acumuladita Ah, mira Eso esperí como que No Ah, ya Está haciendo como un dithering De gradient De arriba para abajo Por la luz De la estrella De David Ah, no Solo está haciendo No, es como nieve tiradita No, o sea En el pasto se acumuló, ¿no? Ay, ¿qué más? Pues ya Pues ya Oye, sí Le ponen un sombrero así No, ya no le cabe No, pero un sombrero Como vaquero No, no, no La más es de interlicuosa Pone tantita más estrella Al cielo Oye, quedó muy bonito Este año, ¿eh? Ahí arriba de sí Ponle un puntito blanco Un poquito más de ahí Mira, está bien fácil No, Manolo Chequen Ponle una gorra tipo Chabelo Confíen, confíen A él le gusta andar de charlo ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Un bombín? ¿Qué es eso, güey? Esta es su bollita Ah, ya se casó, güey Ya trae gorra de Arnold Escucha, ¿sabes? Escucha cabeza de balón Ahí está su sombrerito, güey Es judía Ya pone caireles ahí Ponle los... Ponle los... En los lados Ahí está, ya, ahí está ¿Qué es ese sombrero? ¿Fue España o qué? Toma, está horrible el sombrero Madreada, ese sombrero Toma, no lo... Ahí está, ya Toma, ¿ves? A ver, fírmalo, Gio Fírmalo, Gio Sí, cómo no, Gio Sí, cómo no, Gio Fírmalo, Gio Vamos a llevar acá Ay, no, Manolo Ay, no, no va a caber No, pues dibujale el tenedor Sí, venga, dibujadito Sí, gana Malditos nones Malditos nones, efectivamente Ahí está, mira, ahí se ve bonito Ahí se ve bonito, mira Ahí está la peleta ¿Qué es eso, güey? Oye, a ver, quítale el cursor, Manolo ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Una cuchara Ahí va Oye, qué bonito quedó este año El tridente del diablo El pulpo El pulpo Mario Fein navideño Oye, que voten ahí cuál fue su favorito Si Ye Pulpito Harlan Pulpo El sombrero de sí Perro Ay, queremos ver sus comentarios Oye, muchísimas gracias a Tierra que estuvo aquí con nosotros Ay, güey, ya se me entumieron mis piernitas Pero un saludo, un saludo Feliz Navidad Felices fiestas Muchas gracias a Adro que estuvo por acá Pula risas con ustedes Felices fiestas También a Manolito, muchísimas gracias Un gusto Por otro año de hacernos muy felices con tu talento Manolito Banda, pásenla increíble Tengan felices fiestas Ojalá y disfruten el tiempo con sus seres queridos Y si no, pues aquí estamos nosotros, cómo no Para hacerles compañía A huevo A huevo, a huevo En nuestros desmadres Banda, yo soy Asher Tengan una muy feliz Navidad Y por supuesto ¡Ja! ¡Pónala! Oye, Manolo, ¿este va a haber playera? ¿Sí o no? ¿Sí o no va a haber playera? Vayan a la show ¡Uf! ¡Vayan ya! Subtitulado por Jnkoil